Es necesario el hacer unas campañas de concienciación de las personas, no tanto como de que las personas se inscriban a una red, que ahora mismo hay una red europea, en la que España tardó un año o casi dos en incorporarse, pero por fin ya está incorporada, en donde hay 18 países de Europa que van a tener interconectados todos los pacientes que voluntariamente se quieran apuntar.